Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, enviamos un saludo a Ricardo Pimentel, dice Víctor, siempre con buenos temas en los videos que han estado subiendo en YouTube. Buen programa. Saludos desde Imperial Valley, California. Por favor, mándenme saludos a la familia Pimentel del Valle Imperial y de Mexicali, Baja California, que siempre los escuchamos sin falta. Así que saludos a la familia Pimentel en Valle Imperial y Mexicali. Bueno, pues fíjense que hasta arqueólogos, iba a decir astrólogos, no arqueólogos de Colombia y de Reino Unido. Hallaron decenas de miles de pinturas rupestres creadas hace aproximadamente unos 12 mil 500 años de antigüedad en los acantilados del Parque Nacional Natural Serranías de Chiribique, ubicado en la región amazónica colombiana. Estos especialistas descubrieron en el 2019, pues este conjunto de obras de arte prehistóricas que se extiende durante casi 13 kilómetros, denominado la Capilla Sixtina de los Antiguos en la Serranía de Lindosa. Pero el acontecimiento se mantuvo en secreto hasta este momento. El motivo es que el proceso se filmó, que todo este proceso se filmó para una serie documental que se llama Misterios de la Jungla. Los Kingdoms of the Amazon o los reinos perdidos de las Amazonas. Una cadena británica se va a estrenar este mes. Los autores fueron los primeros ahora sí que homínidos o humanos que llegaron a la Amazonía y representaron a sus congéneres que bailan y se toman de la mano, así como diferentes especies que habitaron en la zona durante la Edad de Hielo, desde animales extintos como mastodontes, paleolamas o perezosos gigantes, hasta caballos, aves, peces, tortugas o lagartos. Así que las pinturas son tan naturales y están tan bien hechas que no dudamos. Dice que se trata de un caballo. Por ejemplo, el caballo de la Edad de Hielo tenía una cara salvaje y pesada. Es tan detallada que incluso podemos ver el pelo del caballo del caballo. Es fascinante, explicó pues uno de los investigadores principales y profesor de arqueología en la Universidad de Externe en Inglaterra. Este especialista detalló que para encontrar pedazos de ocre que los autores emplearon para dar un color rojizo a las pinturas y sugirió que las obras tenían un significado sagrado debido que para los pobladores de la zona, los animales y las plantas tienen alma y se comunicaban y se relacionaban con las personas de forma cooperativa u hostil a través de los rituales y las prácticas chamánicas. Por otra parte, una paleontropóloga y presentadora del documental subrayó que la región no siempre fue una selva tropical y el descubrimiento pues no solamente ofrece pistas sobre cuáles o cuándo realizaron las pinturas a algunos de los primeros habitantes, sino también sobre cómo era el lugar más parecido a una sabana. Así que este lugar realmente es impresionante. Te digo, ya habíamos sabido de él hace ya un par de años atrás, pero las imágenes son increíbles para que le echen un vistazo a nuestro canal de YouTube. Por ahí tenemos imágenes de este impresionante lugar que le pusieron la Capilla Sixtina de los Antiguos. Gracias por ver el video.